Música Bueno, estamos en el Faro de la Serena, que es el ícono de la ciudad de la Serena y que es emblemático para nuestro ministerio en la región porque es la principal obra que estamos avanzando a toda máquina cuando visité por primera vez como ministro de obras públicas la región a pocos días de haber asumido, la primera cosa que hice fue venir a ver al Faro para efectos de poder disponer la próxima realización de las obras necesarias para su restauración esas obras parten, ya partieron, están avanzando a pasos agigantados en lo que es la protección costera es una inversión de 800 millones que implica crear una protección que impida que la ola, la marejada, golpee sobre el muro, lo socave y dañe al Faro eso va a estar listo este año en el mes de julio estamos licitando la segunda etapa de esta iniciativa que es la restauración del Faro mismo obra que nos va a tomar la segunda mitad de este año y el próximo año y esperamos que pueda estar inaugurándose en el verano del 2021 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!